Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control al Plan Colombia. Sí, resulta que nos mandaron decir desde Estados Unidos, palabras más, palabras menos, que el Plan Colombia había sido un fracaso. Empecemos. El informe fue elaborado por la Comisión de Políticas de Drogas de Estados Unidos para el hemisferio occidental. Tiene 105 páginas y 6 capítulos. Revisa los casos a profundidad de Colombia, México y el Triángulo Norte de América Central. A Colombia le dedican 13 hojas en las cuales hablan de erradicación, de desarrollo alternativo, de post-conflicto y, por supuesto, algunas recomendaciones. Pero revisemos, como nos gusta hacerlo aquí en El Control, quiénes conforman esta comisión. Es una comisión que fue establecida durante el gobierno demócrata de Barack Obama. Vale la pena explicar que esta es una comisión bipartidista del Congreso americano y es nombrada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos para evaluar la política antinarcóticos en el hemisferio occidental. Está integrada por los siguientes miembros. Shannon O'Neill es investigadora del Council on Foreign Relations, que es un grupo de expertos en política exterior. Es una experta en economía de América Latina con énfasis en México y Argentina, egresada de las universidades de Yale y de Harvard. Clifford Sober, diplomático estadounidense, republicano y ha sido embajador en Holanda y en Brasil. Dan Restrepo, estadounidense de padre antioqueño. Fue asesor de seguridad nacional para el hemisferio occidental del gobierno de Barack Obama. Y fue considerado como uno de los líderes latinos con más peso dentro de la Casa Blanca. Juan González, colombiano cercano al electo presidente Joe Biden. Fue jefe de gabinete de Arturo Valenzuela en el Departamento de Estado. Trabajó en el Consejo de Seguridad y asesoró a Joe Biden en temas de América Latina. Sam Farr, político estadounidense, demócrata y excongresista. Matt Salmon, excongresista republicano. Douglas Fraser, general de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y consultor en seguridad global. Pete Gallego, político estadounidense, demócrata y excongresista. Como pueden ver, los comisionados republicanos son solamente dos. Podemos decir que hay una visión bastante demócrata dentro del informe. Pero ahora veamos qué fue lo que dijeron. Primero, reconocen el éxito en la lucha contra los grupos armados ilegales. Pero dicen que este año las masacres y asesinatos de líderes civiles se dispararon. Segundo, que el esfuerzo por erradicar la coca es insuficiente y que hay que concentrarse más en la ayuda de las comunidades para que encuentren alternativas económicas a la siembra de coca. Tercero, que la expersión aérea ni la erradicación forzada o voluntaria funcionaron. Y cuarto, que básicamente Colombia se tiene que poner las pilas en el cumplimiento de los acuerdos de paz. Las reacciones, por supuesto, no se hicieron esperar. Esto dijo el expresidente Ernesto Samper en su cuenta de Twitter. Una comisión bipartidista del Congreso de Estados Unidos confirma lo que veníamos diciendo algunos desde hace años. Que el Plan Colombia fue un fracaso en la lucha contra las drogas. Que la fumigación es mala, costosa e ineficiente. Que la certificación unilateral es contraproducente. Esto dijo Juan Manuel Galán. No creo que el Plan Colombia pueda catalogarse como un absoluto fracaso. Fracasó en términos de caer en ese libreto fracasado de la guerra contra las drogas. Que ya sabemos es una estrategia que no funciona para resolver el problema de las estructuras criminales del narcotráfico que se enriquecen por el negocio ilícito. Pero en términos de haber transformado nuestra fuerza pública, las fuerzas militares, especialmente el ejército, creo que tuvo un efecto muy interesante y muy positivo en el fortalecimiento de las capacidades, del entrenamiento, de la capacidad además de proyección de la fuerza para cubrir la mayoría del territorio. Y esto dijo el senador Gustavo Bolívar. El Plan Colombia fracasó estruendosamente y lo demuestra el hecho de que a pesar de haber inyectado a la guerra contra el narcotráfico y a las FARC 9.600 millones, pues no derrotó ni a unos ni a los otros. Las FARC se desmovilizaron producto de un acuerdo de paz y el narcotráfico sigue más vivo que nunca. En 1999, antes del Plan Colombia, se producían en Colombia 700 toneladas de cocaína y hoy se producen 1.200 toneladas. Y por supuesto, Gustavo Petro, que no se pierde la movida de un catre. Hasta la comisión bipartidista del Congreso de los Estados Unidos recomienda que no se erradique forzadamente cultivos de coca, sino centrar la atención en los laboratorios, yo diría en la gasolina que sale de Copetrol. Ahora bien, ¿hay que continuar con el Plan Colombia? Esto dijo el embajador en Estados Unidos, Francisco Santos. Colombia es el aliado estratégico más confiable que tienen en la región. Temas como Venezuela, temas como el narcotráfico, temas como la recuperación económica de la pandemia, temas como el New Shoring y la nueva relación, digamos, geoestratégica que hay en términos comerciales. Colombia es un puntal en América Latina y Colombia es un país confiable, respetable, serio y con quien tenemos una relación que ha sido desde históricamente bipartidista y no ha dejado de hacerlo. Pero veamos algunas cifras. Para el año 2013, Colombia había logrado reducir el número de hectáreas de hoja de coca cultivada en cerca de 40.000. Pero según el Observatorio de Drogas de Colombia, esta cifra para el año 2019 habría sobrepasado las 150.000 hectáreas. Además, supuestamente según los acuerdos de paz, dice que en el 2016 las FARC iban a colaborar con rutas y con ubicación de los cultivos. Pero esa vuelta salió más mal porque hasta Santrich se voló cuando lo cogieron con las manos en la coca. Si bien un número importante de guerrilleros se desarmaron, lo cierto es que hoy tenemos la segunda marquetaria y un sinnúmero de bandas que trafican drogas, incluidos los mexicanos en territorio colombiano. Bueno, ¿fracasó el plan Colombia? Con todo respeto. Es muy fácil decirlo cuando aquí se ponen los muertos y allá se pone la nariz. Y por supuesto que aquí en Colombia también ha aumentado el consumo de drogas, algo que es una maldición. Y sin contar con que el Acuerdo de La Habana llegó cargadito de coca. Es que estamos inundados.